En esta noche Si pagamos un boleto vamos a desquitar ese boleto Llegaron los lanosos chanchichis guapas Dexter TV Transmitiendo el ambiente sumidero Llegó el moreno El sabaleta No engaño Menusa Las Galacito Todos los malditos hippies Todo el barrio brago Sufres pura Chumbibana zamachito Te merece Acanebé mosca Pony loco Cookie rapaz Tu le diste todo Y te subió en el lobo Yo que no que manía Todos Quien lo te querí Dati gracias a las cinco Volveré a ti Que pena me diste Que no con barguaya Quieres que llora Y su hermosa princesa No es por él Quien llegó Es el amor El animal y su amor Múblala Chinito conejo amor y nene El niño te abandona y sufre el corazón De todos los malditos invernales Maldita cucaracha El hermano Lumpín Es que el amor San Antonio Cacanone San Antonio Cacanone Es el amor Adri chica sensación El trope El pequeño Ike La razón Las galacito chicas Por él Que abandona y sufre el corazón Que parte en mi pe En las dos Y nos va a usar Nenales niños carmon Es el Chachihuapo en las dos O Los mas chingomos peyes más Es que el amor Canga Nacho, Vega, Palomo, Malú La de Rublerón, Brazzichoco Te ritizó Y hoy te toca Toda la raza lucha Te va a ir a la licenciada No llores Su Saquita locos crey Mira Qué llor Que yo, al ritmo de los barrios, sigo aquí Mi compadre Raulito, sonineros, el movimiento ¿Y quién te quiere? Toki Combo Mascaritas chulos del alto, CNN TV, Tracy Boy, conción soninera Al ritmo de los barrios Tu sufres, más del cacalo de Salvador Que no te merece Más del perruno, de Chambul de Pejorque Y temo, Dani, Morechino Tiene sus hijos, Marvy Que otra familia, no la dejaría La momia va a gozar Tigo y hacerte Hermosa Fuxis Que la pena Monquitos y chicos De caros quinteros No quieres Más mejor de mochas Que sube Muérdame la magosha Solecito, vale, caleta Que se Chino, chico, luca y luna Que cuel y vintia Agua y mandrilo La razón La madrina con chita Tona y sufra el coro Y la hermosa Karen Te parten mil pedazos Digo TV Adol Cholula la bella Es el amor Marí Martínez Es el amor Se lo sé La banda soninera Un bien grande nivel Constelación 82 Y hoy te toca perder Muriel Reyes Ya no Chicharrinches Tú Malditas hippies Ciencia Mira Tus regalos Los metálicos Lániquí Oco Rojo Aonisir Raza loca Siempre bandas El mongol y la raza loca Toda la banda de Izuca De mandamoros Esa noche el chamarro La chica Chuca La chiva de las Galancinco Siempre con bandas Tu sufres en vano El maldito barrio conquero Pequeño Caído con ella Caimito, Caimito Chambi, Canoa, Jaimito, Junior Tiene sus hijos Tiene San Manchito, Sara Tiene No la dejaría Por estar contigo Quitaron los niños Coque, Rosa, loca Que pena me diste Sangudita nos cuida No quiere La sana buena nos protege Que es Niño, yo que Rosa, loca Tiene poder Y hambre ser de chicanos Es el amor Pucarocha, Snoopy, Naoki, Queen Deliby Tamalito, Soccer, Mario La razo Gris, Quislau, Burger Ni Chamarro, Bombi Doles Niño, yo que Chapi De amólicas, nena Que parte Pucupero, loco No se ha causado dolor Es el amor Anitrista, Sabanonaos Es charruso Violina, Arón Nos escapa Del abocho Grupo en la noche Es inevitable Y hoy que Razas locas De morpita Toda la vida Eternamente Fantasio Y quien te quiere Y la pequeña Dania Yagi Sin la ley Pura 13 13 Todos los que locos Torito, Huacha Chitara Dixi La Habana Crisalera Presenta La hermosa Pia Neymia Te merece Si ha ido Con ella Y te dejo así Lugos Crece Tiene Nanibas Sus pequeños Arias Chananiel Familia No la dejarí Enanar Por estar contigo Enanito Tan feliz Que la pena me Sacan los nepe Malditos Sin ferrales No quieres Que lloran Mi compadre El mamucho Y chavo El guichoso Gary César Es el amor Amor, 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 amor Y te atrapa Y nubla la razón Desde San Pablito Del Monte Y te atrapa El mandazo Corazón Y al de Nango Cesarín Parter Yagi Pedazos De causar Salud especial A Chicola Es el Hijo del Aguardo Azul De Marlazo Hoy es su cumpleaños New York El amor Se nos escapa En el aire Es inevitable Organización Bacolet Giovanni Ya no David Malditos Hipis Su ausencia Los hijos De Caro Kinder Sé que yo Monquichis Baby Mini Baby Peluches De guerra Cibernéticos Juan los cinco Las nenas de la cumbia De nuevo A San Guamán La Guamán De Coco Mue 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 Tando la banda Del gabacho Mue 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 Tando pepillo Tecno De de cindiana Puro barrio Umbriaco Mue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!